Hola que tal yo soy Urubiel. Hola que tal yo soy Luis González. Y vamos a ver el día de hoy a ver quién se despertó más veloz. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy. Nos invitamos a que se inscriban a la Copa Santos Yucatán y se conviertan en leyenda.